Brindo por ti y por mi Y que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final De nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño Que pueda terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mi Amor, amor Tu bien ya sabes por qué me voy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mi Y que tu seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final De nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mi Brindo 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 por ti y por mi Está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el ave que escapó de suivities y tribunales más comunes. Libre como el madre que recoge el Freunde큼 y puede al fin volar. Libre como el aquello cuando amanece y pueden pero no restлы en día. Gracias por ver el video 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 Tu nombre, tu nombre, tu nombre es recuerdo y presencia que mitiga en tu ausencia esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo de enero, tengo fe porque espero volverás algún día, volverás a mí. A mí, a mí, a mí. Tu nombre, como un rezo de enero, tengo fe porque espero volverás a mí. Tú que me diste sueños y me diste paz y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas, nuestro primer encuentro, nuestro primer día, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, tu vergüenza y la mía, y tu risa, y tu risa. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí, equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. No, no. No, no. No, no. No, no. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, tus risas ni tus silencios jamás, 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 que no me falten tus besos jamás, 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 que no me falte tu cuerpo jamás. Ya todo en mi vida ha cambiado, desde aquel día en que te encontré, traté de crear un mundo nuevo, y todas las tristezas olvidar, no sé por qué los otros no comprenden, encuentran tan errado nuestro amor, será porque aún me ven tan joven, no tengo el derecho de amar. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, porque todo está contra mí. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, por qué puedo estar contra mí. La vida aún no me ha dado nada, y no tengo riquezas que ofrecer, más tengo la certeza de un secreto, sé que algún día deben ser. Dicen que viviendo es que se aprende, y cerca de ti yo aprenderé, y así voy a mostrar, y así voy a mostrar al mundo entero, que hermoso es tener un gran amor. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, porque todo está contra mí. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, porque todo está contra mí. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, porque todo está contra mí. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí, no quiero vivir ya tan solo, No puedo concebir, que vuelvas a partir, si apenas has llegado. Quisiera yo creer, que puedes comprender, mi amor desesperado. En esta habitación, se muere una pasión, en horas desoladas, vibrante de emoción, palpita un corazón, que espera tu llegada. Y cuando estás aquí, te amarras junto a mí, volviéndome la vida. Tus labios al rezar, me obligan a olvidar, cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar, y yo agonizar, mas tú igual te dejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas. Y te vas, y te vas, y te vas, y siempre te vas. Y te vas, 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 y te vas. Y vuelves a marchar, y yo agonizar, mas tú igual te alejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas. Me amas y me dejas, me amas y me dejas. Me amas y me dejas. Me amas y me dejas, me amas y me dejas. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver. Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos. Yo, tú, ese y aquel, así nacemos, así nacemos. Así nacemos yo, tú, ese y aquel, con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Con la piel, con la piel, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Amarrados a un cuerpo, amarrados a un cuerpo. Para que sepamos, para que sepamos, para que sepamos, que el hombre no puede a su antojo correr, arañando y buscando, arañando y buscando. La leche de un pecho, con la leche de un pecho, con hambre, con ansias, con llanto y con sed. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegarás a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mientera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo, engañar mi corazón con la mentira, de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariñencias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mientera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Por un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mientera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un poco de tu amor. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. De ti, me enamoré sin darme cuenta. De ti, me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas. Y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Para ti, y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré. Y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Por mi mal o por mi bien. Por ti, y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré y con lo que te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré y en Sevilla te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Por mi mal o por mi bien, te buscaré. Y juro que te encontraré. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras pocas. Si su amor, si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos, quiero por los dos mi copalzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le aclarará mi amor. Hermano, yo no quiero relajarle, ni impedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Nostalgias, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero relajarle, ni impedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí, allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. El polvo sobre los muebles, cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir, caerá sobre la mesa, se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Hoy, abrazarte lejos del mundo Y serás mi razón, mi camino, mi rebelión Quédate que esta noche por ti yo renazco Mi vida te está llamando Medianoche, mi acaricias Me recorres Medianoche Hasta la hora Siento no ser la alegría de ser amada Medianoche No hay preguntas No hay palabras Solamente Lluya, lluvia Solamente las estrellas del cielo alumbran Quédate Quédate Mi amor Una historia te contaré Te daré Cariño Si te vuelves un poco niño Te daré Lo que soy Mis recuerdos y mi dolor Medianoche ya es Con tu risa y tu piel Con un dulce sabor de miel Medianoche Medianoche Me acaricias Me recorres Medianoche Siento no ser la alegría de ser amada Medianoche Medianoche No hay preguntas No hay palabras Solamente Lluya, lluvia Solamente las estrellas del cielo alumbran Medianoche Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra y que me importa si no me nombra Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga Como una porción de pizza y me vivo de la risa Me gusta andar pero no sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno Y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta, me gusta Me gusta el sol, Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los tractores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la maría en la arena Con la maría en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de aquí No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de aquí No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de aquí Gracias por ver el video.